GamePro ha elaborado un ranking con los 10 juegos más importantes y prometedores del reciente E3 2008. Y aquí te ofrecemos cuáles han sido los elegidos. En el número 10 tenemos Aima Life, un enigmático juego de aventuras que verá la luz en 2009 para PC, Xbox 360 y Playstation 3, del que de momento se han facilitado muy pocos datos, situándonos la acción en una ciudad devastada por una gran catástrofe en la que nuestro protagonista deberá ahora luchar por su supervivencia. El puesto número 9 es para Fallout 3, el regreso del popular RPG que nos traslada a un mundo post-apocalíptico y que en esta ocasión corre a cargo de Bethesda Softworks, los mismos creadores del juego de Elder Scrolls IV Oblivion. En octavo lugar del ranking está Fable 2, un título exclusivo para Xbox 360, con el que el gran Peter Molinex espera volver a conquistar los corazones de todos los usuarios, como ya ocurriera con la primera entrega aparecida en la anterior consola de Microsoft. El puesto número 7 de la lista lo ocupa Killzone 2, un shooter en primera persona que desde que se vio a conocer ha creado ya una gran expectación entre los poseedores de PlayStation 3, el cual tras algunos retrasos de última hora, finalmente será lanzado en febrero de 2009. En el número 6 nos encontramos a Gears of War 2, para muchos la secuela del mejor juego del catálogo actual de Xbox 360, y con el que Epic Games a buen seguro volverá a sorprender a sus incontables fans, aunque para ello aún tendremos que esperar hasta el próximo mes de noviembre. Llegamos al ecuador del ranking, lugar que ostenta la nueva entrega de la legendaria saga Prince of Persia, un juego que nos llegará de la mano de Ubisoft, bajo la promesa de innovar el género de la acción y la aventura, sin perder en ningún momento el espíritu de la serie. En el puesto número 4 está Resident Evil 5, el debut en PlayStation 3 y Xbox 360 del famoso survival horror de Capcom, el cual tras el E3 no ha hecho más que aumentar el interés de los usuarios para poder jugar con el cuanto antes, gracias a su anunciado nuevo modo online cooperativo. En el tercer lugar del ranking tenemos a Resistance 2, el regreso de un shooter con el que Sony ya demostró el pasado año las posibilidades de PlayStation 3, añadiéndose ahora nuevas opciones multijugador online, que ofrecen soporte para hasta 8 usuarios en la modalidad cooperativa, y de hasta 60 en el modo competitivo. El puesto número 2 es para Halo Wars, un título exclusivo de Xbox 360 con el que la famosa saga Halo dará el salto al género de la estrategia en tiempo real, haciendo gala de un apartado gráfico sorprendente que promete crear escuela en los juegos de esta temática en consola. Ya por último, en el puesto número 1 de la lista, coronándose como el juego que más expectación ha creado en el E3 2008, está God of War 3, un título del que a pesar de no haberse mostrado aún imágenes in-game, ni tener fecha de lanzamiento, se ha convertido ya en el más deseado y esperado por buena parte de los usuarios de PlayStation 3. In the beginning, there was chaos. Our victory brought order to the land, prosperity to mankind. Now, that order is threatened, the sacred halls of Olympus have been breached. Brothers! In the end, En el final, vamos a triunfar. En el final, vamos a triunfar. En el final, hay solo caos.